Ya le contaba yo, esta línea estaba mal desde el principio, ese fue el problema. Fue una línea que fue presentada por el entonces gobierno del Distrito Federal el 8 de agosto del 2007. Tenía un trazo original de 24 kilómetros, iban a ser absolutamente todos subterráneos. Si usted ve de dónde va, corría de Tláhuac, aquí está la primera estación, hasta Miscoac. Y se fija, toda esta parte no tiene grandes curvas, toda esta parte es la que es subterránea. No tiene grandes curvas porque precisamente la mejor forma de unir uno y otro punto es con una línea recta. Y aquí no había grandes curvas. Pero aquí, como se acababa el dinero y había que inaugurarlo, son 26 kilómetros, 20 estaciones que son las subterráneas, entonces empezó a darse el trazado irregular. ¿Por qué? Porque lo tenían que sacar del suelo y entonces el problema era precisamente ese. Cuando el metro empieza a tener curvas bastante complicadas, aquí usted lo ve un poquito más recto, pero la realidad es que hay, si usted va sobre la avenida Tláhuac y la avenida Armita Iztapalapa, se va a dar cuenta cómo hay un trazado con muchísimas curvas. Son, mire, aquí están exactamente las curvas de las que le estoy hablando. ¿Qué es lo que pasó con esta línea? En lugar de poner, usted ha visto que el metro tiene dos tipos de trenes, los que tienen llantas como si fueran un tren o las que tienen llantas como si fueran un camión, un camión grandote. Decidieron poner llantas de tren. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted va a cierta velocidad en toda esta zona y el metro empieza, por supuesto, a irse de un lado al otro, las llantas o las ruedas del ferrocarril empiezan a presionar las vías y cuando empiezan a presionar las vías las empiezan precisamente a distorsionar, las empiezan a hacer grandes y las empiezan a lastimar. Por eso, entre el 2015 y el 2016 se tuvo que cambiar todas las vías de esta zona del metro y presuntamente también pudo haber estado presionando las estructuras. Eso es parte de lo que sucedió exactamente con esta línea 12 del metro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que, bueno, por supuesto, cuando usted tiene todos estos trazados tan irregulares, pues es un reto de ingeniería. Están demasiado forzadas las curvas. Usted siga el trayecto de Calzada Armita Iztapalapa y Calzada Tláhuac o de Avenida Tláhuac y verá cómo el metro va de un lado para el otro. Es una carga muy importante, no solo el peso de los vagones, obviamente el desgaste que tienen las vías con las ruedas del ferrocarril y también, por supuesto, el peso de la gente. ¿Esto habrá afectado la estructura? No lo sabemos. Es un asunto que tuvo que ver desde el trazado original y iba a ser nada más total y absolutamente debajo de la tierra. Pero como aquí se nos acaba el dinero y hay que inaugurar las obras porque finalmente era la línea bicentenario, pues bueno, era otra cosa. Este podría haber sido el trazado original y con este trazado original no se hubieran tenido problemas, no se hubiera presionado tanto y no hubiera sido un reto de ingeniería tan importante. Pero tener el metro debajo de la tierra o tenerlo arriba tiene un costo diametralmente distinto. Esa puede ser también una de las primeras explicaciones al respecto.